La Iglesia de la Iglesia Ni el sol ni la luna no podrán fatigarte no jamás Jehová tu Dios es quien tu guardador, Él te guardará de todo mal Desde ahora y para siempre, Él tu salida y tu entrada guardará Alza tus ojos y a los montes ven, tu socorro de donde quede ya Viene de tu Dios, el que te hizo a ti, creado en la creación Jehová tu Dios es quien tu guardador, a tu mano y el santo sombra será Ni el sol ni la luna no podrán fatigarte no jamás Jehová tu Dios es quien tu guardador, Él te guardará de todo mal Desde ahora y para siempre, Él tu salida y tu entrada guardará Alza tus ojos y a los montes ven, tu socorro de donde viene ya Viene de tu Dios, el que te hizo a ti, creado en la creación Viene de tu Dios, el que te hizo a ti, creado en la creación Amén 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 Amén